Dale, entonces le damos el 3, 2, 1, ya, dale, dale En 3, 2, 1, ya, dale Mira todo lo que te queda, oye Pierito no sé a qué juegas Roco todo 100% ya entrega, y es que calvárt se llegas Sabemos que me falta colega, por eso que es que solamente juegas Tú eres piropista en la entrega, yo una bola porque rueda Porque rueda, este cabrón, tú no estás rodando, eres como un maldito balón Rebota, rebota en cada posición, pero la pongo en el arco y una anotación El que la anota como todo el jurado, esto no rebota, tú eres un tarado No hables de pelotas que estás al costado, tú eres como Kiko con tu pelota cuadrado En el rugby, en el rugby, así como en compasby Tú quieres tener el balón, huevón, soplón, yo le meto desde lejos a Michael Jordan, hago un hat-trick Ahora que tú también quieres decir que únicamente tal vez ya no quieres ser real Hijo de puta, no tiene todo el rap mediocre, tengo el bote y mi potencial ¿Quién es el bote? Tengo la bota, hago un hat-trick y me llevo la pelota Yo cuando lo cambio, no es de radio, hago un hat-trick y me paseo por el estadio Otra cosa diferente, dile que yo vengo rapeando, no voy a chiles Pero a los huevones yo los veo de civiles, soy un batembolista, siempre les damos en trifle Sí, por eso es que no los inventas, ya tampoco sabe a menta Este es un soplón, como es una pelota, pero con mi potencia la tuya se revienta Ya no quiere ni siquiera el Rui, cuando ya no tiene nada a través de ese Rui Ya no puede ser el Cui, porque tú tienes la pota, yo hardcore, ceviche de muy muy Ceviche de muy muy, porque se cree el muy muy, y no es lo que hace este Uy, Uy Yo vengo rapeando, no hay premio, el tuyo se rebota, el Rui es pelota de Helio No se rebota, solo vuela, va por escala y va por suela Yo vengo rapeando desde la mañana, los miedos se rebotan, vuelen y llegan pa' la rama Él es pelota de Helio, mi camarada, tiene mucho Helio en esta rada Este autoestima está demasiado inflada, cuando viene en caída solo cae en picada Ahora que chucha vienes a decir, si es que a través de este ambiente Tú puedes jugar contra tres, yo te gano contra tu gente Contra mi gente, ganando con mi gente, que eso pa' mi loco no es importante Me puedes ganar de local, pero se disfruta más cuando se da la vuelta de visitante Este hijo de puta no se para al volante, loco lo hago cada instante La pelota va de picada como antes, la hago de sombrero, soy constrincante Tiempo, 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 primera batalla de cuartos Jurado, batallón, bota uno, en tres, dos, uno Réplica, réplica, réplica Eso es lo que estamos en ahora, vamos por trajes Que venga, que venga, que venga 4x4x4 Hijo de puta, la pego en tu jeta, la gente a mí me respeta, porque sabe que soy un rapero que me he criado loco entre las yecas, me dicen dale fiero, esto es la neta, hoy ya le pego al rojo y vaseo toda la ruleta. Este ya no tiene un poco más de todo, obviamente lo que esperaba, habla de la ruleta, tu flaca que la ruleta rusa, porque está muy plana, ya no quiere ni siquiera hacer un poco más de todas las rimas que las he tocadas, para mí que solamente gobe metiendo la entabla, solamente habla huevada. Pero no dijo nada, que ruleta porque es muy plana, acá la ruleta rusa no es común, se juega con las seis balas, no importa la vida, no importa nada, loco, nada de serio, eres de una puta rata rusa como la serie de misterio. Ya te trabaste, no es muy fuerte, ya no sé qué hacerte, tú tienes la ruleta rusa, yo el azar para la muerte, porque vivo de la suerte, porque no quiere tenerte, yo jalo a la sombra, la sombra solo quiere retenerte. Es por eso rojo, que hoy día yo si te rajo, yo nunca me trabé hermano, loco estoy muy bajo, es por eso rojito, que me caíste bajo, tú vives de la suerte, yo vivo del trabajo. Ya no sabes, no tengo verdades, no tienes ni siquiera todas las necesidades, cuando ya obviamente ya tengo esta nave, y es por eso que tú no sabes. Me dice rojito, has caído bajo, son las verdades, en la cocha cústica, bajo junto a grave. Bajo junto a grave, pero estás demasiado agudo, estás demasiado grave, hijo de puta, te boto de un estornudo. Si tú estás grave, yo me pasé desde el nudo, estás grave en un hospital, anestesia yudo. Última. No tienes dones, cuando tampoco hay variaciones, estoy metiendo que estas improvisaciones de variaciones, esta estornuda, como estas dimensiones, tienes COVID, no aguantaron tus pulmones. Tiempo. Promo, pasa uno, en tres, dos, uno. Pasa rojo, mando un aplauso para que los pistolas. Adiós. 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 Adiós.